Hola, soy Estefanía Caicedo y los estaré acompañando en los news de boxmoo.com. Estuvimos en el lanzamiento con el diseñador David Alfonso, quien nos trajo su marca Erico al norte de Bogotá. Esperen próximamente la entrevista con el cantante cartagenero Richie No Live, quien vino a promocionarnos su sencillo La Soltera. En otras noticias, este lunes 9 de marzo se estrenará la serie Tiro de Gracia del Canal Caracol. Puedes ver las entrevistas de sus protagonistas en nuestro portal boxmoo.com. Si quieres tip para decorar tu casa u oficina con cuadros, visita nuestro portal boxmoo.com en la sección Estilo de Vida. En tecnología, Sony lanza al mercado sus nuevas gafas inteligentes para mejorar la comunicación entre los dispositivos y el usuario. Pasando a noticias musicales, Mr. Black viene a promocionarnos su sencillo Mujer Prohibida. Y este 20 de marzo, en el Teatro Royal Center, se presentará James Blanc para promocionar su gira Moonlighting World Tour. Para la aplicación de estas noticias, visita nuestro portal boxmoo.com o síguenos por nuestras redes sociales como canal Boxmoo. Boxmoo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.